La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue. Con fusil en mano investigan el ataque, solo por CIPSE noticias, el reporte policiaco. Prende tu televisión. Estamos en la calle 59A con 84 del centro, donde en estos momentos esta ambulancia, la 21K de la Secretaría de Seguridad Pública, está atendiendo una emergencia de esta mujer. Ahí estamos observando, al parecer le están dando los primeros auxilios a esta persona. Que, pues, al parecer sufrió un pequeño desmayo mientras transitaba por esta arteria. Son los paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública los que están prestando los primeros auxilios a esta mujer. Al parecer va a tener que ser trasladada. Están bajando ya la camilla para poder trasladarla a un hospital de la capital yucateca. Esto aquí en el centro, donde los paramédicos de la SSP están ya atendiendo esta situación y van a trasladar a esta persona a un hospital. Vemos que hay dos mujeres más con esta persona, quienes estarían también acudiendo con esta mujer a un hospital de la capital yucateca. Le han colocado un suero en su mano y debido a que todavía presenta, pues, algunos signos de desmayo, va a tener que ser trasladada ya a un osocomio. Esto aquí en el centro, donde se está presentando, pues, esta situación. Ya está la ambulancia, después de que se dio el reporte, la ambulancia acudió, pues, de manera rápida para poder atender esta situación y evitar que pase a mayores. En estos momentos la van a subir ya a esta ambulancia de la Secretaría de Seguridad Pública para poder trasladarla y ya, según los exámenes médicos, dictaminar, pues, qué es lo que le ha sucedido a esta persona. Va rumbo a un hospital de la capital yucateca, donde se ha dado esta situación. Vamos a ver si algún oficial nos puede informar qué es lo que ha sucedido. Esto aquí. Señora, ¿qué fue lo que pasó? Es que ya estaba yendo al doctor porque se sentía mal. Al parecer se le bajó la presión. Se tenía, ya tenía calentura y un poco de mareo. Se estaban dirigiendo al médico cuando le pasó esto. ¿Venían caminando ahí? Venía caminando con su hija y, pues, se desvaneció. Y, pues, lo que hicimos, pues, fue llamar a la policía y ahorita viene auxiliarnos, gracias a Dios, y la ambulancia. ¿La van a llevar a un hospital? La van a llevar ahorita a su clínica del centro y ahí van a determinar si requiere, pues, al parecer no es tan grave y por eso no la van a llevar a urgencias del Juárez. Pero la llevaron allá y ya le están dando lo inmediato que es para nivelar su presión. Y ahí van a checar cuál fue el motivo por el cual le vino toda esa complicación. Muchas gracias, señora. Es esta unidad, la 21K de la Secretaría de Seguridad Pública la que atendió esta situación. Está también la patrulla 5841 de la Policía Estatal de Vialidad, quien llegó hasta este punto apenas se recibió el reporte. Estas imágenes son de mi compañero Eduardo Ceballos para SN Policiaco, Fátima Ramírez. La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por SIPC Noticias, el reporte policiaco. Prende tu televisor y...